seguidores, bueno pues ahora vamos a ver lo que es, como funciona la válvula expulsadora de aire en un sistema cerrado aquí la tenemos representando lo que es la válvula, estamos hablando que esta, esta es de media, ok bueno, pero antes que todo no olviden suscribirse al canal y ayudarme con ese poderosísimo like y compartir el video, bueno, quiero que quede claro para cuando tenemos un sistema cerrado y ponemos válvulas expulsadoras de aire para que sirven y vamos a descifrarlo bien con respecto a la válvula de alivio, pero como funciona en el sistema cerrado y como funciona en el sistema abierto y porque se los estoy proponiendo, porque se los hago, porque me han llegado estos comentarios pero quiero que, que si podemos hacerlo, ya tenemos nuestra instalación, no les pongo medidas porque vamos a suponer que ya tenemos la instalación pero muchas veces lo que no tenemos es este jarro de aire, si, y por eso ahí vamos a explicarlo bueno, vamos a suponer que tenemos la toma de la ciudad, pero que nos está entregando, vamos a hablar ahorita de la palabra que si hay una presión, que la toma, la ciudad nos está entregando o el municipio a base de un bombeo, a base de su bombeo, de sus bombas entonces entra, aquí les estoy poniendo lo que es el check antirretorno, porque nos permite la entrada, no la salida y el flujo hacia donde va, vamos a suponer que lo tenemos a nivel de piso ya se los empieza a representar en color azul ok, ahora, de aquí en la parte de planta baja se los estoy poniendo como servicios, ya lo que es la regadera, lavabo WC pero estamos hablando que es de una sola planta entonces viene esta presión, entran a los servicios, pero a su vez sube y vean, viene y se los estoy poniendo de una manera hidráulicamente como pues por lo correcto, una tubería más gruesa, una más delgada, tres cuartos y a lo mejor hasta media entonces así, viene esta presión aquí tenemos, nos encontramos con la T esta T es lo que va a hacer que llene el tinaco pero antes del check, porque la presión viene así y entra aquí y va a llenar el tinaco cuando, aquí tenemos el check antirretorno para que el agua no entre por abajo sino nada más choque aquí se llena el tinaco, lo mantiene siempre llenado lleno, perdón, lo tiene lleno de 1100 litros entonces, aquí, mientras tenemos la presión todo va a funcionar la regadera, el lavabo, WC y lo extra que tengamos, ¿no? yo le pongo principalmente los servicios principales ahora, habiendo esta presión va a entrar el agua al calentador se los estoy poniendo de conservación sale, pero vean vamos a suponer que no tenemos este jarro de aire se lo incrementamos una válvula expulsadora y otra expulsadora entra y ya tenemos servicio de agua caliente para estos servicios ok, hasta ahí vamos bien en cuestión de la presión ahora vamos a suponer que ya no hay hay presión y están cerradas estas están cerradas vamos a suponer así están cerradas no permite que se expulse la presión el agua hacia afuera ok y aquí está que es válvula de media por eso le voy a hacer pálvula expulsadora de aire entonces vamos a suponer ya no hay ya no hay presión se abren ya se acabó la presión ¿qué va a hacer ahora? ahora como ya bajó la presión ya no tenemos este esta presión ahora empieza a bajar empieza a bajar ¿y qué va a hacer esta? esta se abre y empieza a entrar el aire empieza a entrar el aire empieza a entrar el aire y empieza a entrar el aire ¿para qué sirve? porque si teníamos un sistema cerrado con la presión ahora se va a convertir en un sistema abierto ¿y para qué? eso es momentáneo para cuando se quieran meter a bañar o en su defecto muchas veces hasta se atora el agua y no alcanza a bajar pero esto es automáticamente ya se abre ¿sí? para eso es para esto para esto funcionan estas válvulas expulsadoras porque estas es esto y aquí van aquí van aquí y es de media entonces ya ahorita ya no hay presión al no haber presión se abren permiten el aire y se convierte en una caída por gravedad y por lo menos va a incrementar el flujo del agua ahora porque ahora vamos a manejar un flujo ya no es presión este flujo para que nos entregue hidráulicamente un buen baño en nuestra regadera ¿sí? ahora viene lo importante la válvula de alivio aquí esta válvula de alivio no va a operar si viene una sobretemperatura aquí la va a expulsar por aquí la va a expulsar por aquí por donde quiera salir porque se va a abrir la válvula de alivio va a permitir el aire porque acuérdense que la canica va a bajar porque ya no hay esa presión baja y si viene una sobretemperatura adelante ahora ya llegó la presión ya llegó se convierte ahora dejó de ser un sistema abierto ahora es un sistema cerrado se convierte y ¿qué pasa? ya están cerradas ya están cerradas las válvulas expulsadoras y ya entra en operación ahora esta válvula de alivio para esto sirve vean vean si es de tres cuartos vamos a suponer que llegó se generó una sobretemperación se genera la sobretemperatura y la válvula de alivio entra a proteger al calentador pero ya se cerró porque ya tenemos esa presión entonces el agua pues ahora está entrando y va a los servicios entonces de todos modos hidráulicamente estamos protegiendo al calentador se viene esa sobretemperatura esa sobretemperación y se alivia cuando no tenemos no tenemos la presión alta y ahora es caída por gravedad y se genera un flujo que se genera una sobretemperación sobretemperatura perdón se abren las válvulas para esto sirve para esto sirve ponerle esto pero pensando que le estamos integrando este jarro de aire yo se los hago de un modo demostrativo yo les he dicho que directamente pero si le pones un codo y le pones un codo aquí como debe de ser lo más directo lo más directo ok y en el siguiente video esto lo vamos a continuar para que no se alargue el video porque vamos a ver ahora las cámaras de aire con respecto a esta a esta válvula y esta válvula ok pues esto es el inicio por como podemos hacer nuestro sistema cerrado y como lo podemos hacer sistema abierto y que cuando ya llegue la presión ellas simplemente van a cerrar simplemente nada más expulsan tantita agua se cierra la canica y vuelve a estar sin necesidad que nosotros hagamos nada ok bueno seguidores lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!